Llegó a la América cuando está terminando prácticamente los títulos de La Pava Y el inicio de Pecoso Castro después de los títulos Y regreso a la América cuando América está casi que peleando el descenso Cuando llega Diego Edinson, Umbaña Entonces el contexto era totalmente distinto Porque pasamos de una época donde se peleaba por los títulos Y años más tarde, cuatro o cinco años después Estaba peleando por no descender O al menos muy cerca al descenso Entonces, claro, ya no habían las grandes figuras Ya no habían los grandes jugadores Pero creo que sí había un grupo muy valioso Sobre todo de talento Y de jugadores que tenían hambre O que teníamos hambre Y recuerdo mucho que ese proceso se fue armando Yo tuve la oportunidad de ser capitán de ese equipo Con Adrián Ramos hablábamos muchísimo Digamos que era uno de los más cercanos que yo tenía Y siempre hablábamos de la gloria No había otra manera de que cada uno pudiera hacer una carrera importante Y ganar cosas importantes en su carrera Si no era consiguiendo el título con América Y podernos ir como debíamos salir Por la puerta grande O sea, la época en que mejor estuvimos organizados Y la época que por lo menos me tocó a mí Me tocó a mí el liderazgo No ganamos nada, weón O sea, hicimos unas campañas una chimba, ¿me entendés? Y lo de la semifinal en Copa Libertadores fue brutal Y pagaron cosas bonitas, weón Pero realmente no ganamos nada, weón Finalizando entre 2007 y 2008 En el América está Juan Miguel, el dueño del América En ese momento Y tenemos una última reunión De la que participo así como todavía líder de la barra En la que decidimos quién va a dar el técnico para el 2008 Y el técnico lo puso la barra Al técnico y al asistente técnico Al técnico Diego Enzo Rumaña Y el asistente técnico Álex Escobar Porque el hijo de Álex hacía parte de la barra Entonces eso nos garantizaba Ya tener no solamente diálogo directo con la dirigencia Sino diálogo directo con el cuerpo técnico Más lo que nosotros ya habíamos adelantado Los últimos capitanes del América en las temporadas Siempre fueron cercanos nuestros Sí, claro, por ejemplo La buena relación que tuvimos con un man como Bustos Como Vanguero De hecho cuando Bermúdez volvió al rojo Tuvimos buenas relaciones Bueno, nosotros tratábamos de una relación con el equipo Porque nosotros fuimos en nuestra generación Fueron que tomamos la sede deportiva Y nos tomamos muchas veces la sede administrativa Fueron las primeras protestas organizadas En este tema era el tema de En sus momentos de malos manejos Porque había poca plata Y la poca plata no estaba invirtiendo Entonces hay momentos en que el rendimiento deportivo Decaía porque por ejemplo no se había pagado ¿Sí me entienden? Entonces ahí como había momentos en que sí La habían pagado y no estaban haciendo nada Pero ese día íbamos de los jugadores Y que hubo un raro, hay que ganar Pero donde había momentos en que uno dice Estos mal están corriendo y no le han pagado También la tomábamos Obviamente En esas acciones También negociamos intereses De Navarra Entonces Es gracioso porque por ejemplo Cuando fuimos a exilio del pago de los jugadores A la nómina A la parte administrativa Tampoco la habían pagado Y la gente nos llegaba así por detrás Uy muchachos Díganle que acuerden de nosotros también Entonces tipo de cosas Era hasta interesante Porque pues la barra terminaba Realmente luchando por los intereses De la institución A mí me impresionó mucho La barra de la América Porque de chiquito la veía Veía las luces El humo La pasión de la gente El canto Y te digo que me impresionó Porque tal vez yo no sentía Tanto esa pasión Como lo llega a sentir Un verdadero hincha Del equipo Y creo que de alguna manera Eso lo hace a uno Sentir y conocer El valor que tiene una camiseta Por la importancia Que le da a alguien A ese sentimiento O a esa camiseta Y sobre todo porque En el momento que a mí me toca Comenzar con el equipo Y como empezar a debutar Y esto Se convirtió en algo Que ya venía obviamente Desde la historia Desde años atrás Pero que esa misma Energía que sentías Cuando jugabas en el Pascual Ibas a Bucaramanga Y era incluso difícil Salir del aeropuerto Porque la barra Estaba en todos lados Porque los hinchas Estaban en todas partes Llegabas a Bogotá Y poder salir del aeropuerto De Bogotá Para ir al hotel Era muy difícil Porque la barra Estaba acompañando Y estaba alentando Entonces Creo que Con el tiempo Uno aprende más A darle valor a eso Y a saber que eso Juega en favor de uno Que en contra Porque también Nos pasó muchos momentos En los que Había mucha disputa Con la barra Entonces uno Como que Como que a veces Dejaba pasar por alto Ese sentimiento Del que te estoy hablando Y es como que Estos manes Son oponentes Son los rivales De nosotros Pero con el tiempo Te das cuenta Que es todo lo contrario Que es el apoyo Que uno necesita Incluso para cuando Vas a jugar Contra los demás equipos Hacerlos sentir Que te están visitando Y hacer respetar la casa Entonces en 2008 Nosotros Negociamos Para que quede Diego Enzo En Umaña de técnico Digamos que es la última Gran acción Que hacemos Sí Tanto que En el concierto De la cumbia del rojo Del 2007 Umaña va Eso es en gitana Y va ahí Y agradece Dice que ahorita Que estamos en la mala Voy a asumir Brutal En el primer semestre No ganamos Que ponemos la final Con Chico En penales Pero el segundo de mes Salimos campeones Y es en diciembre Ahí yo ya no Ya no leí de nada Pero en ese diciembre La cumbia del rojo Fue el éxito De la feria Weón Eso Marica Eso me metió Una explotada Weón O sea Oía las discotecas Y en las discotecas Lo ponían ¿Sí me entiendes? O sea Por lo que te digo Que era el tema De que uno decía Papi Acá le colocaron Una de Gran Combo Y ahorita Le colocaron la mía Y esto es una De la selecta Somos esa orquesta Somos esa orquesta La que hace bailar A la gente En ese título Del 2008 Pues por la alegría Del tígito Limpito y flautas Bacano Como líder de la banda Nunca me tengo Ningún título Pero ese en especial Me alegró mucho Por lo que pasó Con la cumbia del rojo La cumbia del rojo Creo que ahí fue Un momento de estrellato Ibo en el barrio Chiminangos Y de Chiminangos Viene siendo el bloque norte Fundado el bloque norte ahí Pues yo ya había escuchado Del bloque Mi hermano venía a la tribuna Él venía a la sur Entonces viene siendo como El bloque más cercano Era ese Pero Hay un pero como todo No querían a las mujeres Y yo era muy amiga De Daniela Franco Que en paz descanse Que iba al bloque norte Y era una de las poquitas mujeres Que iba al bloque norte Ni sola ni acompañada La verdad fue Un día que fui allá Y como ya conocía Más de uno Llegué y saludé Pero lo primero Me dijeron Él no se puede sentar aquí Entonces yo Como que Uy como así ¿Por qué no me puedo sentar acá? No Aquí nada más Bancamos los hombres No pueden haber mujeres La única mujer Era Vanessa Daniela Y pues eran las mujeres De los muchachos Que era Kate Angélica Ángela Perdón Angélica Que también iba Al norte De vez en cuando Entonces realmente Pues mujeres no había Me fui haciendo conocer Con ellos Y me vieron como Un niño más Me dijeron que Yo me parecía mucho A alguien de aquí en la barra Entonces yo ¿A quién? A la crazy Y yo ya también Conocí a la crazy Y yo Pero es que ella está loca Yo no estoy tan loca Pero ella está muy loca Entonces No, pero es que usted Tiene muchas actitudes De ella Usted es muy semejante A ella Usted Hace muchas cosas Que ella choca Con nosotros Por lo mismo En el 2001 Teníamos nueve estrellas ¿No? Entonces para el cuadrangular La crisis Estaba en embarazo La crisis Estaba en embarazo Para el cuadrangular Pero entonces América estaba peleando El título Con Junior Estaba en el grupo Tolima Santa Fe América Junior Ella estaba en embarazo Y bueno Al partido en Bogotá No la quisieron montar La pandilla No la quiso montar Pues los que irían En ese tiempo No la quisieron montar Porque de pronto Nacía el bebé Ahí en el bus Resulta que cuando Nosotros llegamos al partido Ella ya estaba allá Y pues Ese momento No fue un empate Entonces Tengo con mayor posibilidad De quedar campeón En el Ducy Bueno Volvimos Resulta que Pues ya ya no pueden ir Al partido Contra el Tolima En el Pascual Cuando Octavo Con el radio En la oreja Esperando ese resultado De Bogotá Porque ya estaba Teniendo la niña Resulta que Cuando el gol De Vigo Mafla En Bogotá Pues nació la niña Y en el momento Con campeón de América Y la pandilla Le puso a la niña La décima Pero es la décima Estrella de América Esa la crisis Para todas las mujeres Pues Una hembra Que estuvo en un mundo Que era Pues de hombre Machista Y cosas así Y ella Pues es como un ejemplo Para que la de ahora De bien Duro porque Lo que usted decía Y lo que dije al principio Las mujeres en la barra Como que No cabíamos Pero pues nos metimos Entonces al meternos Cuando nos hace ganar Como el cariño Y el respeto De todos los muchachos Lo bancan a uno Entonces ahí Es duro Pero entonces se puede Llegar hasta la primer final No había sido fácil Veníamos en un buen proceso Pero no había sido fácil Perderla Te digo que Fue de De los dolores más grandes Que he tenido En el fútbol Y eso que tuve Dolores grandes Yo tuve Lesiones de rodilla Casi que me dejaron Por fuera Pero Pero era como Como estar muy cerca De realizar un sueño Y no poderlo cumplir Eso Eso fue muy duro Para nosotros Recuerdo que Adrián Ramos Estaba también Muy derrotado Por Por esa opción Que había tenido Tan clara Y no había podido Definir Y yo creo que El valor que tiene Ese título El 2008 Tiene que ver Con todas esas emociones Que en ese primer semestre Perder esa final Con Chico Nos costó mucho Sufrimos mucho Nos cobraron a muchos Pero después De encontrarnos En diciembre En el segundo semestre De nuevo Jugando la final Fue como la recompensa Y creo que Supo mejor Ganar esa estrella Hubiéramos querido Ganar las dos Pero bueno Como funciona la vida Y como son las cosas De la vida Al final ese título Fue como la La revancha Y la culminación También de un proceso Que veníamos haciendo Y Yo creo que ha sido Uno de los días En los que En los que pocas veces He perdido yo la cordura Por lo general Siempre estoy Sí Tranquilo Pero yo Ese día Ese día Perdí la cordura Porque fue Realizar un sueño Y para mí La barra Por ejemplo Creo que fue La razón De la celebración Porque Ya nos habían Acompañado El estadio Estaba lleno Pero sobre todo Ver en la ciudad O sea La gente volcada En las calles Las multitudes De hinchas americanos En las calles Mientras nosotros En el bus En el techo Recorríamos La ciudad Y la euforia De la gente Y la alegría De la gente Y la celebración De la gente Yo creo que Eso lo único Es que Que ratificó Que sin duda Es la mejor Hinchada del país Como te digo En el fondo Como agradecido Con Medellín A veces Un independiente Medellín ¿No? Porque Eso es casi A la fija Nosotros jugamos Algo con Medellín Y en un 70% Ya entramos ganando Esa final Fue también inolvidable Una final de Vamos a Medellín En una gran cantidad No me acuerdo Cuántos buses fuimos Pero fuimos bastantes Y allá ganamos ¿Entiendes? Ganamos Digamos a Cali Más confiados Que nunca Sacando pecho Desde la noche anterior Recuerdo que Estábamos en La quinta Papel picado La polvo La fiesta Todo Yo nunca olvido eso Nunca olvido eso A mí me gustan mucho Las previas Y me gusta mucho Lo que se vive en la tribuna Ya en la cancha Yo sabía Que íbamos a salir campeones Ya sabía Teníamos un equipo Que guardando las proporciones Lo comparaban con el Liverpool Ya Un equipo que Umaña les decía Yo creo que Umaña les decía Salten a la cancha Y hagan lo que vayan a hacer Ustedes ya saben Ya O sea que estábamos confiados Sabíamos que campeones Íbamos a salir Era la cuestión de nosotros Y fue una total fiesta Fue lo mejor Que fue De la manera Para mí ha sido el título Más importante Yo tuve la oportunidad De ganar otros Gané con Santa Fe Incluso con Santa Fe La Copa Sudamericana Con San Lorenzo La Copa Libertadores Pero para mí El de la América Ha sido el torneo El torneo más importante Que gané en mi carrera Porque Porque es que yo era americano Y mi familia Toda era americana Y yo Los recuerdos que tengo Son siempre De mi abuela Por ejemplo Pegada a la pantalla Viendo al América Sufriendo con el América Y de mi papá Llevándonos con mi hermano Al estadio A la barra del reloj En Norte En esa época Existía el tablero En la parte de Norte Y así se llamaba La barra La barra del reloj Entonces yo tengo Esos recuerdos De la América Y para mí Haber sido campeón Con la camiseta Con la que Con la que yo soñía Algún día O la que yo defendía Siendo fanático Pues quizás Lo más valioso Al menos Desde lo deportivo Hay otras cosas Fundamentales Haber jugado un mundial Haber ido a otros equipos Haber representado Otras camisetas Pero desde el sentimiento Creo que es Y ale, 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 no Porque te llevo Adentro de mi corazón Escarla, tampoco Esco la culpa Escarlo, no me ganas Mierda, yo está rico Y ale, ale, no Y ale, ale, no Y ale, ale, no Y ale, ale, no Y ale, ale, no